Muy buenas noches a todos y es un gusto poder estar con ustedes, vos sabés que siento un cariño muy especial, no solamente por la ayuda que yo recibo de ustedes, sino porque son todas muy buenas personas y yo me siento muy cómodo. El mensaje mío es, como lo dije hoy, el premio grande que nosotros recibimos es la presencia de toda la gente, los deportistas, los dirigentes, las personas que colaboran en el deporte, eso es lo que nos da ánimo para seguir, de nuestra manera, orgullamente para seguir luchando, para que no vos tengas cada 12 de julio una fiesta del deporte. Y bueno, y eso nosotros es lo que necesitamos para estar, para seguir, porque es una manera de decirle gracias a toda la gente que ha pasado siempre, desde los dirigentes hasta los deportistas y como así también a todos los medios periodísticos que siempre están, que siempre luchan y luego está, tiene una muy buena correspondencia en todo eso, ¿no? Luego está siempre muy bueno deportistas y a su vez está muy bien reflejado por la radio y la televisión y también por gente que ha hecho, que ha dado, como en el caso de ustedes, que les faltaba que es las transmisiones deportivas de Lobos y bueno, la página que tiene que permite ahí poder encontrar todo el deporte, ¿no? Y bueno, eso es lindo ver que hay gente con gana, gente joven, que ojalá que esto sigan y que cada uno tenga su lugar. Aquí no hay cuestión, yo siempre digo que a mí no me interesa una premisa, sino compartir con alguien cuando un deportista hace algo o un deporte le va bien, compartir la noticia porque es el bien para todos, el bien de Lobos. ¡Gracias!